Tú hiciste el programa Tu Nuevo Cuerpo cuando se lanzó por primera vez, en septiembre del año pasado, ¿no?, en 2012. O sea, bueno, cuéntame un poco cómo era tu vida y tu historial con respecto a las dietas y a esto de querer adelgazar, cómo era todo antes de hacer el programa y cómo cambió eso desde que hiciste el programa, digamos. Un poco cómo es un antes y un después para ti con respecto a eso. Antes era el concepto de hacer una dieta por un mes, mes y medio, con una guía que me daba el nutriólogo o el entrenador personal, pero era una cosa por un tiempo provisional, pero no de cambio de hábito, sino haz esto, adelgazas y después, pues a ver qué haces. Y me daba, sí me daba resultados, pero en ese tiempo que duraba y siempre tenía que volver a buscar otra dieta, otro nutriólogo, otro entrenador personal, porque era provisional. En el momento en que yo dejaba ese plan que me seguía en estricto, pues obviamente o aumentaba o uno seguía adelgazando. La diferencia radical que encontré entre lo que yo siempre hacía a tu nuevo cuerpo es que yo aprendí a qué comer y cuándo comerlo y a controlar con la comida mi fuerza de voluntad. O sea que ya no es mi fuerza de voluntad, mejor dicho, sino la comida me controla los antojos, me controla la ansiedad, que a veces existe. Cuando algo me pasa, incluso ahorita cuando algo me pasa, el jueves me pasó, o no, que pasé mucha hambre, entonces ya pasé mucha hambre y ya no pude, tenía que comer a las 3 de la tarde, comía a las 7 de la noche, entonces ya no me puedo controlar y como lo que sea. O cuando tengo un susto o una rabia, ahí todavía no he logrado ganarle a las emociones, pero la diferencia radical fue que aprendí a no estar en dieta, sino a comer saludablemente y eso me trajo beneficios favorables, súper importantes en cuanto a mi digestión, que yo siempre sufría, tomaba diario pastillas para la digestión, eso se acabó. Y en cuanto a salud también, sobre todo después de los probióticos. Ah, de eso vamos a hablar ahora de los probióticos porque no habíamos conversado, ¿no? Cómo te fue con eso. Bien, pero me gustó lo que dices de que ya no estás a dieta, ¿no? Es básicamente ese cambio de concepto, ¿no? O sea, tú ahora comes de una manera que es completamente distinta a la de antes, pero no te consideras que estés a dieta. Entonces fue el cambio de ya no estoy a dieta, sino que yo como así. Realmente incorporaste esa nueva manera de comer como hábito y yo sí creo que ese es un cambio realmente radical. En eso que me cuentas de cómo eras antes, de las dietas y todo eso, ¿cuál era tu mayor dificultad? Realmente, ¿qué era lo que te hacía sentir peor? ¿Qué era lo que más te costaba, digamos, antes de que supieras nada sobre mí, ni sobre el blog, ni sobre el programa? Este, ¿qué era lo más difícil para ti en términos de estar saludable, estar delgada, estar en forma? ¿Qué era lo que más te costaba? Fíjate que no tanto seguir las instrucciones porque soy muy rigurosa y disciplinada. Tú me das las instrucciones y yo las seguía. Ese no era mi problema y yo tenía efectos positivos cuando seguía las instrucciones. Estoy acostumbrada, programada a hacer instrucciones en la vida. Pero yo no tenía buena salud digestiva. Eso era mi problema, que aunque yo estaba dieta, aunque yo lograba adelgazar, aunque yo estaba delgada, y otra cosa, uno no tenía salud digestiva. O sea, yo no sabía lo que era. Yo siempre decía que era por vivir en esta ciudad tan alta, en relación al nivel del mar, que yo me la tenía que pasar tomando pastillas. Eso para mí era lo más difícil, eso para mí era traumático, eso para mí era fastidioso, era una tortura. Estar a dieta, comiendo saludable porque estás a dieta, pero sin embargo, el sistema digestivo era un desastre. Entonces, algo no estaba bien. Eso para mí era la tortura, no tanto seguir los regímenes, porque yo soy muy cuadradita y lo puedo seguir. Sino era pensar, oye, ¿por qué si me como una manzana? Yo me comí una manzana en la tarde y me caía pesado. Una manzana que yo me comiera a las seis de la tarde era un desastre para mí. Así vivía yo. Entonces yo decía, ¿por qué si yo como una manzana, que se supone que es una maravilla, por qué me cae más? Eso era lo que más me costaba. Y no tenía o no había experimentado el nivel de condición física que tengo ahorita. No me lo habían enseñado, no lo tenía. No sé si es que no tenía porque la comida no me hubiera dejado, la forma de comer no me hubiera dejado tener. Es decir que, a ver, lo que quieres decir con eso es que la manera en que comías o digamos las dietas en las que te ponías a hacer crees que no hubiesen contribuido a que tú desarrollaras un buen nivel de, o sea, un buen nivel físico, un buen nivel de resistencia y un buen nivel aeróbico. No, no. Nunca lo probé, nunca me exigí tanto porque no me lo enseñaron, porque no me lo dijeron, porque yo no lo sabía. Entonces me quedaba como que en ejercicios muy básicos, dos en quince repeticiones, yo nunca hacía progresiones, pues nunca llegué al nivel que puedo tener ahorita, pero creo que no hubiera tenido como la energía, no sé, creo. Porque ahora sientes que la manera en como comes ahorita de verdad te sientes mucho más en forma. Sí, 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 yo siento que... Claro, y sobre todo que te sientes más saludable, ¿no? Sientes que no tienes que tomar las pastillas, sientes todo, evidentemente todo eso te tiene que hacer ganar más energía. Yo creo. Porque tú crees que una persona que se comía una manzana a las seis de la tarde la pasaba mal con la manzana, le caía pesada. Claro. Así era mi vida. Y tú no tenías ni idea de por qué. ¿Qué creías tú que era? ¿Por qué te pasaba eso? Yo pensé que era hereditario de mi mamá. Pensé que se me había incrementado por vivir en esta ciudad con una altitud, no sé cuál es, pero muy alta, sobre el nivel del mar. Yo eso lo pensaba porque casualmente cuando yo iba al nivel del mar, mi digestión mejoraba muchísimo. No sé la razón. En esta ciudad ya yo no tengo rollos de digestión. Yo no me tengo que ir al nivel del mar para que mi digestión sea perfecta. Ya no me pasa. Entonces yo, mi interpretación y lo que yo decía era es genérico. O sea, algo que digamos, algo que no dependía de ti y que no ibas a poder cambiar nunca. Como una manzana nada más en la tarde, ¿cómo es posible que una manzana te haga daño? Entonces es genético y yo no puedo hacer nada contra él. Y ahora supiste que no era así. Que había otras cosas que ajustar. Y mira, Joana, con respecto a eso, bueno, me dices que el cambio radical fue el pasar de la concepción de tengo que hacer dieta a pasar a la concepción de, este, ahora sí sé lo que tengo que comer y en realidad antes no lo sabía ni con todo y las dietas que hacía. Y ahora sí sé cómo tengo que comer para estar saludable y para mi propio cuerpo, ¿no? Para lo que sea mejor para ti. Este, ¿tú crees que de esa parte, qué es lo que tú crees que más te ha ayudado a avanzar en términos de tus objetivos? ¿Cómo el saber qué comer o qué? Sí, digamos, o sea, de lo que ganaste con respecto al programa. Este, ¿qué cosas del programa que aprendiste o que ahora pudiste incorporar? ¿Qué partes crees que es lo que más te ha ayudado a ti a lograr esos objetivos? Que todavía estamos trabajando en ellos, pero lo que más te ha producido resultados, digamos. Tener la alimentación tan, no sé si decirlo, pulcra, porque es que de verdad que es una alimentación pulcra. Casi que eliminar de mi vida, digo casi porque la sigo incluyendo, pero nada más los domingos, los alimentos procesados, es que no sabemos que eso es lo que nos hace, eso es lo que nos tiene enfermo. Entonces, el haberlos eliminado, o los alimentos procesados, y sustituirlos por una cantidad inmensa de vegetales, que es lo que me va a dar beneficios estupendos para los fisiológicos, biológicos, físicos, de pelo, de pelo, de las arrugas, de todo, creo que eso es el mayor beneficio que he encontrado. Y saber que los alimentos procesados o comer muchos carbohidratos, que ahora sé que ni siquiera el cuerpo los necesita para sobrevivir ni para la energía, son los que te ponen vieja, los que te quitan el colágeno, los que te hacen el pelo no sé qué, es impresionante, no es nada más biológico y fisiológico, es físico también, y son resultados palpables. Claro, y es importantísimo lo que acabas de decir, porque no es solo, entonces ya pasa a ser mucho más allá que solo una cuestión de peso, o de bajar de talla, o lo que sea, sino que tiene que ver con una cantidad enorme de cosas, de cómo tú te ves, de cómo te sientes, y de cómo te ves físicamente, no solo peso, sino como bien dices, la piel, el cabello, etc., una cantidad de cosas, además del nivel de energía que ya me estabas diciendo ahora, que tú sientes que tu forma de comer ayuda al hecho de que tú tengas más energía y que por lo tanto puedas haber desarrollado una condición física muchísimo mejor que la que hayas tenido antes, ¿no? Eso es súper importante. Y lo otro que me parece que es importante que mencionas es lo de que esta historia de que los carbohidratos son necesarios para energía y tal, o sea, que tú llevas una alimentación que es bastante baja en estos carbohidratos procesados, o en todo caso en los alimentos que son ricos en carbohidratos, que tanto nos dicen que hay que comer obligatoriamente y que la gente cree que cuando deja de comer ese tipo de cosas o que cuando las disminuye no va a tener energía. Y sin embargo, tú descubriste que para ti ha sido al revés. Ajá, exacto. Exacto. Los carbohidratos procesados, un pedazo de pan, cualquier harina, cualquier harina procesada. Sí, te quita energía y no te hacen falta para sentir sensación de saciedad o para estar con fuerza o no. Claro, algo que sí no se puede obviar es que comer disciplinadamente, comer con los nutrientes necesarios, comer adecuadamente como tu cuerpo lo necesita requiere preparación y disciplina porque tienes que estar comiendo para hacerlo bien cada 3, 4 horas. No te puedes descuidar, como me pasó a mí el jueves por razones externas a mi voluntad, que comía a la 1 después a las 8, a las 7 y media. Eso, estar sano, estar en forma, que todo funcione bien en tu cuerpo no se puede hacer, ¿no? Y eso a mucha gente le cuesta. Y eso se puede lograr cuando comes mal. De repente si te atraca, no sé, te comes una pizza, te comes una hamburguesa y un helado, puedes aguantar hasta las 9 de la noche sin comer o hasta el día siguiente. Pero llevar una alimentación saludable y darle al cuerpo los nutrientes necesarios, requiere una dieta de preparación y de... Porque no te puedes dar el lujo de pasarte 7 horas sin comer, sino que tienes que ser de verdad, tienes que estar muy enfocado y querer hacerlo. Y saber que cada 3, 4 horas vas a tener que comer lo que vas a tener que comer. Que no le tienes que dar a tu cuerpo cantidades exorbitantes en una misma comida porque no le hacen falta, porque te hace daño más bien que bien. Pero que sí tienes que estar cada 3, 4 horas alimentándolo adecuadamente. En ese caso, para eso seguramente a ti te ha ayudado el hecho de que, como me decías al comienzo, eres bastante estructurada y digamos cuadrada, pues como dices tú, ¿no? Que eres cuadrada y eso te ayuda a llevar esa planificación a que no haya sido difícil, ¿no? Quizá a otra gente se lo debería tomar un poquito con calma, pero eventualmente apuntar a llegar a eso porque ya sabemos también, como igual lo hablamos bastante en el programa y siempre se lo estoy diciendo, el resto de la gente no come así. La sociedad es como que no está hecha para este tipo de cosas. Y entonces, en efecto, requiere un esfuerzo y requiere una planificación porque estás un poco nadando en contra de la corriente. Pero lo esperanzador es que es un hábito. Al cabo de un tiempo en que lo repites, te das cuenta de que soy como un bebé, cada 4 horas tengo que comer. Tu mismo cuerpo te lo dice. Sí, sí, sí. Cuesta al principio, me imagino que cuesta mucho a alguien que quiere comenzar a hacerlo ahorita, me imagino, y que tiene 35 años toda su vida sin hacerlo, me imagino, ¿no? Pero lo esperanzador es que es un hábito, se te vuelve hábito. Solamente tienes que tener paciencia y la constancia de seguirlo haciendo y estar seguro de que va a ser un hábito. Claro. Y bueno, y un poco también por eso el programa está estructurado como está, porque también igual se los comento, la idea es que yo estoy allí y que el resto del grupo está allí para acompañarse durante el tiempo en el que el hábito se va formando, que es la parte más difícil. Sí. Entonces, justamente la idea es no hacerlo solo, sino que está allí acompañado y tienes el apoyo y tienes el acompañamiento de otras personas que andan en la misma onda para tener en quién apoyarse en las primeras semanas, los primeros meses, que es cuando se forma el hábito, que es cuando puede llegar a ser más complicado. Después, una vez que está arrancada, ya está, ¿no? Es mucho más fácil de llevar. Exacto. Y en términos justamente de eso, la parte psicológica, Johanna, además de los cambios físicos, de todo lo que ya comentaste, ¿cómo ha cambiado tu forma de pensar, digamos, tu forma de pensar o en términos quizá de tu motivación, de tu confianza en ti misma? O sea, todo lo que tiene que ver con la parte psicológica, ¿qué cambios has podido ver tú desde que hiciste el programa con respecto a cómo eras antes? ¡Qué pena! Casi toda la pregunta no la escucho. Casi todo el mundo frío. A ver, Johanna, no, te decía que justamente en esa parte psicológica, que es tan importante, pero bueno, ya hablamos de muchos de los cambios físicos que has observado, y justamente entonces la parte psicológica, todo lo que tiene que ver quizá con lo que es la concepción de la alimentación, con lo que es la confianza en ti misma, lo que puede ser todo, tu forma de pensar con respecto a las dietas y a tu forma de alimentarte. O sea, toda esa parte psicológica. ¿Qué cambios has podido observar tú o qué cambios tuviste a partir de que hiciste el programa con respecto a cómo eras tú antes? Bueno, sí se siente una mejora en cuanto a la confianza en ti misma, porque casi que cuando escuchas a la gente hablar de que estoy a dieta o de cómo tienes que comer, se provoca decirle, cállate que no sabes lo que estás diciendo. No se trata tampoco de llegar a ser arrogante, pero es muy rico, la verdad, tener el control, bueno, por lo menos para mí, que me gusta tener el control de todo, tener el control de la información, tener la información, no lo voy a llamar control, tener la información y la correcta, y saber, a ver, que ya tienes tú las bases, la información, el piso que necesitas para lograr la salud y el cuerpo que necesitas. Eso, sí, como que sí se siente, no lo, ¿sabes qué? No lo había pensado ahorita que te lo estoy diciendo, como que lo estoy exteriorizando. No lo había pensado, pero sí se siente agradable, no sé cuál es la palabra. O sea, sí se siente bien que ya tú tengas información correcta y adecuada, porque cualquiera te puede decir, yo te da el gasto, ¿no? Pero no, sin dañar tu salud, sino al contrario, contribuyendo a tener una mejor salud, ya tú tengas la información para eso, para ayudarte a ti misma en eso, incluso a la gente que está a tu alrededor. O sea, sí te da... Eso, por supuesto, debes facilitar el seguirlo haciendo, porque lo haces con conocimiento de causa. No solamente porque alguien te lo dijo, porque el papel dijo, porque el médico lo tengo que hacer, sino porque tú sabes ya y entiendes por qué es que lo tienes que hacer. Y eso, a mí por lo menos personalmente, eso me ayuda mucho a tomar mejores decisiones a la hora de escoger lo que voy a comer, o incluso en situaciones complicadas, poder decir, bueno, si voy a comer algo que quizá no... Yo sé que no me hace bien, pero lo como de esta manera o con cierta medida o lo que sea, y sabiendo lo que estoy haciendo. No como un impulso completamente porque no pude más o lo que sea, sino simplemente ya sabiendo... Digamos, eso ayuda mucho a controlarse, a elegir mejor. Y también baja mucho el nivel de haraquí de que uno se hace, de que no pude, no tuve fuerza de voluntad. Exacto. Exactamente. Pero el saber que son las hormonas, no es que te vas a abandonar a las hormonas y que ellas hagan lo que sean, pero el saber que a veces no está en ti, sino... Lo que una vez me dijiste que no te me ha olvidado, tampoco me tengo que atormentar si un día caigo. Claro. Porque las hormonas me van a ganar siempre. Lo que yo tengo que hacer es mantenerlas balanceadas a ellas a través de la comida. De un igual, no hay otra. Pero a veces ellas, por un... A mi gusto, me van a ganar. Entonces no tengo que hacer el jerarquí de que yo no sirvo, de que toda la vida voy a ser una gorda, de que no hay dieta que me sirva. No, porque yo tengo ahora el control sobre lo que le meto a mi cuerpo y lo que le meto a mi cuerpo es lo que me da resultados en cuanto a balance, en cuanto a si tengo o no ansiedad, en cuanto a si tengo o no angustia o tengo o no hambre. Sí, entonces también cuando me pasa que me como una bolsa de doritos, bueno, no la bolsa entera, ¿verdad? Pero cuando me como los doritos, ya no lo hago con tanto pesar como antes. Porque o me estoy dando el permiso porque sí, sin necesidad de que mis hormonas estén de balanceadas o porque, bueno, tuve una situación que me llevó a eso, entonces me doy el permiso y no me hago tantos haraquí y lo mejor es que sé que al día siguiente recupero mi camino. Correcto. Yo creo que eso es un punto súper importante, Yohana, porque por lo que me dices es como que desarrollas una especie de respeto por ti misma. De alguna manera, quizá suena un poquito cursi, pero es aprenderse a querer a uno mismo, aprenderse a quererse más y a respetarse y a perdonarse. Entonces a permitirse deslizar o lo que sea, sin que eso signifique que yo me voy a autocriticar horrible o que voy a sentir que yo no valgo para nada o lo que sea y que además eso también me permite rápidamente volver a mi causa y volver a decir, bueno, ya está, ya pasó el mal momento por lo que sea y ahora vuelvo a mi alimentación normal y vuelvo a cuidarme. Entonces es como aprender a querer más a su propio cuerpo, ¿no? A no ser tan crítico con uno mismo, que sabemos que puede ser muy importante para muchísima gente, ¿no? De agarrar una conciencia distinta hacia tu propio cuerpo, pues que creo que también es una ganancia muy bonita. Sí, es muy importante en esta época porque, pues la verdad, la onda es estar fitness, estar delgada, los gordos no están de moda, los gordos tienen poca energía, los gordos no tienen voluntad, o sea, todo lo que hay alrededor, todo lo que se teje. El estigma es fatal. Y entonces, hace ratico dijiste algo así como que yo no puedo, yo soy, es que una persona gorda tiene la estima muy baja. Entonces si uno no solamente, bueno, yo no soy gorda, gracias a Dios, pero si no solamente sé, que en esos momentos de debilidad, tampoco me toco por qué hacer el harakiri, pues sí, te da muchísima más seguridad. Sí, creo que eso es parte de, o sea, es una de las ganancias más bonitas de las cuales quizá uno no hable mucho, pero que uno se da cuenta después, que ha ganado eso y eso es súper valioso, pienso yo. Y es una de las cosas que también permite seguir avanzando y seguirse manteniendo. Y bueno, ahora, digamos, tú terminaste el programa y, bueno, hemos seguido en contacto y has seguido revisando los contenidos y todo esto, pero digamos, desde que finalizaste, y en este momento en particular, ¿cuál es la mayor dificultad que tú encuentras? O sea, digamos, ¿qué es lo que ahora, habiendo terminado, tú sientes, oye, todavía hay algo que me cuesta, todavía esto no lo logro aún? ¿Hay algo en particular que puedas identificar? Bueno, no sé si valga el hecho de que a pesar de saber el daño que le produce al cuerpo, la comida procesada, ciertos alimentos, ciertos vicios, bueno, yo no, vicios básicamente de la comida, no sé si valga el decir que aún sabiéndolo, los caigo en él. No sé si haya alguien en el mundo que esté ya tan avanzado que no caiga en esos vicios de comida, es decir, pues yo todavía no lo he logrado, aún sabiendo lo perjudicial que es para el cuerpo y que no le trae ningún beneficio, sino al contrario, no, no he llegado ahí, no he llegado a ese punto, estoy muchísimo mejor que hace tiempo. En cuanto a tenerlos cada vez más apartados y más solamente para un domingo o también el sábado en la noche o algo social, porque la verdad no me reprimo en ningún momento social, porque sé que en mi vida rutinaria es que me voy a mantener en lo que necesito. Con los nutrientes que necesito. Pero, pues, no sé, puede ser eso, porque en realidad implementar los hábitos, vuelvo y digo, los que aprendí, como soy cuadradita, yo no necesité ni poquito a poco, no, yo directo, ¡pum! Y me lanzaba directo al hábito y me tenía que quitar, ¡quítatelo! No poquito a poco, yo voy directo. Entonces, pues sí, me ha costado, incluso uno de los hábitos que más me costó, otra forma de comer, como sea linda. Así de impresionante es el cuerpo con los hábitos. O así de impresionante es el hábito, él se te mete, ¿por qué se te mete? Porque hasta ahí, porque yo pensaba que no lo iba a lograr las primeras dos semanas y decían, ¡ay! No, hombre, pero ya ahorita, bueno, no ahorita, desde hace cuatro meses ya. Para mí comer lento es lo normal. No, o sea que no hay, pero creo que puede ser el todavía, pero no sé, no sé si eso también, o es un nivel al que no ha llegado, que me ha costado. Pero, digamos, es algo que tú crees personalmente que, es algo que quisieras que, que cambie o simplemente es así, te parece que es normal así y no sabes si pudiese llegar a ser distinto, pero no, no significa mayor cosa para ti. Sí quisiera que cambie, sí quisiera llegar a ese, y creo que sería lógico. Bueno, yo no estoy en ese punto, tengo que decirlo, pero sí hay gente, sí hay gente que, sí hay gente que jamás, que jamás, jamás, jamás come, ni siquiera en sus días fuera de dieta, ni siquiera en sus días fuera de dieta, comen ese tipo de cosas, sino que simplemente comen mayores cantidades, de comidas saludables, o lo que sea, sí la hay, sí hay gente así. Tiene que verla, se le nota en el cuerpo. Sí, en efecto, este, sí la hay. Y bueno, y tú crees que, bueno, pero crees que, digamos, eso es una cosa que probablemente venga en camino y que simplemente tú estás, tú estás allí porque notas que has tenido mucha mejoría, incluso en ese punto, ¿no? Yo espero que venga, yo espero que venga porque, sí, yo espero que venga, pero claro, no sabría cómo pasar a ese escalón, es como los juegos esos de, llegas a un nivel y ya no lo puedes pasar y te quedas ahí trancado en ese nivel. Sí, sí, sí. Pero, bueno, después de 80 vidas perdidas lo paso. Sí, bueno, ahí no sé, se me ocurre quizá que tengas que intentar empezar a alternar, un domingo sí, un domingo no, a ver qué pasa. Ajá. Esa es una buena manera de irse sacando las cosas. Es algo que puedes probar. Y bueno, Joana, háblame un poquito más del ejercicio, porque no hemos hablado de eso y sé que eso es uno de tus mayores logros, ¿no? Entonces, digamos, al comienzo me decías que antes no sabías que eras capaz de llegar al nivel en el que estás ahora. Cuéntame un poco cómo ha sido tu evolución con respecto a eso. Empecé por aprender que cuando se hace, en los ejercicios hay que progresar. No te puedes quedar estancado siempre en el mismo número de repeticiones y en el mismo peso que carga. O sea, tienes que exigir, nunca nadie me lo había dicho, nunca lo había probado. Solamente con ese pequeño cambio de exigirme progresar poco a poco, a mi ritmo, pero cada dos semanas saber que ya hoy voy a hacer o dos repeticiones más o voy a agarrar una pesa siguiente significó un cambio fortísimo para mí. Porque empecé a hacer cosas que antes no hacía. Empecé a cargar pesos que antes no cargaba y empecé a desarrollar fuerza que antes no tenía, no porque me puse musculosa ni nada, sino cuando ejercicios como con el cuerpo de uno, push-ups o fondos, que nunca tenía fuerza yo en los tríceps para eso, o en los hombros, no porque lo logré. Ajá. Haciendo ejercicio sin parar y nunca lo había logrado. Entonces no es que lo logré, no es que hace dos meses hacía ejercicio y no lo hacía y ahora sí no. Es que durante trece años nunca lo pude hacer, porque nunca nadie me dijo. Y esos catorce años haciendo ejercicio. Ajá. Porque antes también hice, pero para... Ya, porque no me da tiempo, pero hace catorce años he hecho meses sin parar y nunca había logrado esos avances. Y también me ha servido horrores descubrir el HIIT. Ajá. Por dos razones, porque siempre me aburrió horrores el cardio. Estar ahí cuarenta y cinco minutos. Y resulta que ahora descubro una cosa que se llama HIIT, que en veinte minutos se hace muchísimo más efecto que los cuarenta y cinco minutos, porque en veinte minutos se abre la magia que hace que tu cuerpo produzca más hormonas de crecimiento. Perfecto. Y que llegues a los músculos blancos, que no son que los rojos y que los blancos son los mejores. Cosa que quién sabe qué es lo que pasa adentro, pero sí he notado que desde que hago HIIT, cuando he hecho clases de baile, ya últimamente no he hecho, pero las últimas veces que hice tenía muchísimas más condiciones. Y esos dos cambios para mí fueron fundamentales, el aprender que había que progresar y el cambiar el cardio fastidioso, que a la final no producía, yo lo veía también en mi cuerpo, yo no tenía ya ningún avance con el cardio, el cardio estático, el cardio controlando el corazón en la zona de quemadera, a HIIT he sentido que tengo más condición física y hasta puede ser, porque me lo comentaba mi mamá el otro día, estoy como, no estoy lo delgada que quisiera, no tengo el porcentaje de grasa que quisiera, pero estoy como dura, estoy como dura. Ah, está. Como que sí, como que no está delgado mi brazo, pero está duro. Y te lo achaco a las dos cosas, no solo a las veces, también a HIIT. Por supuesto. Porque desarrollas mejor condición y eso también tiene que tener un efecto en tu nivel de energía en general, en cómo tú te sientes, ¿no? Yo por lo menos cuando lo he hecho es notarte uno estar más ágil, que te mueves con más facilidad y menos torpeza, y sabes, te sientes un poco más libre de movimiento, más juvenil, de hecho. Creo que eso es una gran ganancia de ese tipo de ejercicio. Sí. No, yo veo a gente entrenando en mi gimnasio más jóvenes, yo creo que tendrán 20, por la cara se les ve como 20 años y la condición física con lo que están haciendo no la van a alcanzar nunca a buen nivel. Pues me acuerdo de mí cuando empecé y estaban como, sí, como perdiendo el tiempo porque uno no lo sabe, entonces no investigas, no te dicen, no... Y te quedas ahí haciendo lo que yo hacía hace 14 años. Y no tienes avance. Correcto. Correcto. Y ya sabes, entonces que todo lo que encerraba tu cuerpo de bueno, que simplemente no se lo estabas pidiendo, ¿no? Y que ahora sí ya sabes, obviamente con un buen soporte de alimentación, lo que tu cuerpo puede hacer cuando lo tratas bien y cuando le exiges lo que le tienes que exigir. Sí. Está muy bien. Mira, Joana, ¿sabes que ahora, bueno, tengo pensado la próxima vez que abra el programa, que es para septiembre, tratar de hacer una especie de preselección o algo así, ¿no? Trato... Voy a ver cómo funciona, pero lo que quiero es anotar a la gente y que la gente haga una aplicación para, sabes, como aplicar para ser aceptado o no en el programa, para yo poder elegir a la gente que considere que le va a servir más el programa, sobre todo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, suponiendo que tú pudieses hablar con una persona de esas que está esperando para saber si su aplicación fue aceptada o no, ¿qué podrías decirle tú en caso de que sea aceptada un consejo que tú le dieses a esta persona para que aprovechara al máximo el programa? ¿Qué? Constancia. Que tuviera constancia y que... Y que de verdad siguiera los lineamientos que ahí se presentan, porque todo es con base científica, ¿sabes? No es lo que a alguien se le ocurrió un día, no. Es seguir esos lineamientos, pero tener constancia, de verdad ser responsable en lo que te vas a meter. No es... No sé, porque hay mucha gente que de repente se mete a un gimnasio, pasa un mes y ya lo deja y eso creo que es una personalidad de vida, pero si es así la persona que se plantee por una vez en su vida es tener constancia porque sí le va a traer beneficios, pero necesita ser constante y necesita ser responsable para asumir... Para comprometerse, pues. Sí, comprometerse, esa es la palabra que estaba buscando. Constancia y responsable para comprometerse a estar... Es que sí es importante que no lo... Ah, no, es que ya tengo cinco artículos que no he leído. En todas las semanas no, no. Son artículos, al principio son más fáciles de entender, después se van complicando, entonces me dio fastidio, entonces no leo esta parte. Pues no, o sea, si te metes a estudiar algo, porque es un estudio, es un estudio, de tres meses nada más, pero es un estudio. Entonces si te metes a estudiar algo que sea comprometida con constancia y con responsabilidad, porque así le vas a sacar el mayor provecho, porque así va a... Correcto. Para tu futuro, y... pues si está difícil, está difícil, pero a la segunda vez que lo leas ya no va a estar tan difícil, o a la tercera vez que lo leas. Como todo cambio, siempre la primera vez es como difícil y después uno lo vuelve a ver y lo vuelve a ver y lo vuelve a intentar y pues se hace un poquito más fácil cada vez. Y con el ejercicio es igual y con la comida es igual, ¿no? Sí. Con cualquier tipo de cambio. Pero sí creo, o sea, tú estás pensando lo que... que de repente no es para todo el mundo, porque sí requiere como un poquito de ganas de aprender, de ganas de leer, de ganas de seguir instrucciones, de estar comprometido, de no dejarlo al mes y medio, porque qué fastidio, tengo que comer muchos vegetales. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!